Música Hola caracol a todas las gentes del vapeo Hoy os traigo un vídeo reflexivo Quiero reflexionar, quiero debatir Y quiero dialogar con todos vosotros Pero partiendo de la base de que cada uno Tiene sus creencias, su filosofía Y su forma de ver el vapeo Así como sus gustos y lo que piensa que es mejor Quiero decir esto porque No me gustaría por favor Que se pensara que lo que yo digo Es lo mejor, la forma que yo vapeo Es la mejor, cosa que sería Muy aburrido El tipo de vapeo que yo tengo es el más adecuado Cosa que no tiene por qué ser así Porque ya sabéis que cada uno es el que manda Y que no No le voy diciendo lección a nadie De cuál es su forma O su no forma de vapeo Lo único que digo es que se disfrute Tenga la que tenga y bueno aparte yo En mis vídeos recomiendo Pero cada uno luego que haga lo que le sale de los cojones Sobre todo lo que no quiero quedar es como Como defensor de la verdad Como estos que algunos se ven Los hay en todos los ámbitos Como estos que defienden algo Ultranza y dicen que si no se hace así O no es así Pues es un cargado de pro Y es que en los últimos años Hemos visto como las medidas de las coil De nuestra resistencia Han ido bajando, descendiendo Al principio paulatinamente Al principio paulatinamente Pero luego ya demasiado Subterráneo todo Demasiada baja resistencia Pues entonces Quiero decir que Son medidas y topes Que cada cual Pues se marca Se elige y se pone Y cada uno Sabe lo que se tiene entre manos Pero por desgracia veo Que no todo el mundo sabe Lo que se tiene entre manos Lejos de parecer un abuelo cebolleta Os quiero decir Que cuando empezamos Los que empezamos a apear Hace 5 o 6 años Con los clariconos Estos típicos Se apeaba con resistencia De 2,4 Es una medida que no se me olvida Porque era Casi todas Iban así Luego empezaron a bajar y tal Vale pero El Ego C4 Tradicional Con el que yo empecé Era de 2,4 Omnios Y ahora pues Curiosamente Es muy curioso Que yo veo que evoluciona Que está muy bien y tal Pero veo que ahora Normalmente Hay gente Que tiene un estándar De Pues de Menos de 0,15 Menos de 0,10 0,08 0,09 0,12 0,15 0,17 Se van moviendo ahí Como estándar Yo todas esas cosas Las he probado Para empezar No estaría hablando Sin haber probado Pero todo eso Yo lo he probado Y Y me resulta Bueno Puede resultar divertido Para tenerlo Y demás Pero De estándar diario Siempre que se disfrute Ese es tu estándar diario Esa es tu forma Me parece De puta madre Lo que me parece curioso Es que Antes Había Los mod más antiguos Cuando ponías Una resistencia Por debajo De uno O incluso De uno Con dos OVNIO Uno Ente Te lo detectaba Como corto No te dejaba Pegar Porque Tenía Esa Seguridad De que Si le metías Algo por debajo De un OVNIO Pues Te lo detectaba Como corto Eso es prehistoria Pero Actualmente Y hasta hace Relativamente poco La mayoría de mod venían Con un estándar De 0,15 Si bajabas De ese 0,15 Ponías 0,14 Ya no te la leía Y te lo detectaba Como cortocircuito Y te lo ponía Y te lo pone En la pantalla Tomice Short A mí esto también Me hace preguntarme cosas Yo tengo Varias preguntas Realmente tengo Muchas preguntas Pero no quiero hacer El vídeo muy largo Preguntas ¿Esto se hace Simplemente Porque se puede? Si se pudiera Aún se bajaría más Y vapearíamos A menos 0 O tal O menos Lo que sea ¿En serio Una persona Que no va a participar En ningún tipo De competición De evaporadas Necesita Tantísimo vapor Para estar En el salón De su casa? ¿Y no es más cierto Que llegó El hombre a la luna? La gente que conozco Que sé Que vapear así Y todo eso Realmente No me preocupa Me da igual Porque son sus gustos Lo que me preocupa Realmente No es el que sabe Y hace Sino el que No sabe Y hace Por ejemplo Los jóvenes Novatos Que se meten En el mundillo Siendo unos jóvenes Rebeldes Intrépidos Que Me han visto Por algún vídeo Los trickers O lo que sea Y entonces Tienen Summon Tubular Mecánico Con su RDA Con su Dual coil Tochas Tochacas Que si quedan eso Unas medidas Por debajo De 0.15 0.10 Por debajo incluso Y eso Lo que me preocupa Porque He visto Y sé De algunos Que Para estabilizar La resistencia No han utilizado Un electrónico Han puesto resistencia Por primera vez En mecánico Sin saber Ni que medida tienen Luego Luego se ponen A Hacer Dry Van En el mecánico Entre los cuatro Gatos Que me ven Yo sé Que No suele haber Un público De este tipo De chavales Pero Si conocéis A alguien Que empieza Que se mete En una cosa así Pues Rogar Que le dediquéis Algunos minutos Con nociones básicas Por lo menos Porque es que un día Se van a llevar Un susto O se lo va a llevar La prensa amarillista Que tenemos En este país Y también se le puede decir Cosas como que Vapeando a 0.5 0.6 0.4 O tal También se puede sacar Bastante vapor Y liar el taco Con el vapor Sin necesidad De hacer Esas barbaridades Porque Hay que probarlo todo Pero Hay gente que veo Que es que empieza así Y no Y no ha probado Otras cosas Es decir Te puedes ahorrar Un montón De consumo de líquido Consumo de batería Si hace la resistencia Un poco más alta Como nota final Decir que me parece Bastante curioso Que se diga Hoy en día Que una resistencia De 0.2 O 0.3 Es alta Al empezar el vídeo He dicho Que cuando yo empezaba A pegar Empezaba a pegar Con resistencia De 2.4 No puedo ver alta Una resistencia De 0.2 O 0.3 No puedo Si ponemos El ovnio Como medida Estándar Y imaginándonos Que es una regla Que empieza en 0 Y empieza Y termina en 100 El ovnio Como tal La mitad De 0.5 Yo vapeo a 0.5 Yo vapeo Resistencia intermedia No son altas El que vapea A 0.1 Pues vapea Con resistencia Muy baja Y el que vapea Ya por debajo De 0.1 Pues está metiéndose En un terreno Que si no lo sabe Controlar Pues puede ser peligroso No digo que el que vapea Siempre así Que sea un peligro O que tal El peligro es que lo haga Sin saber Y claro Ya incluso Por suerte Con el tema De los pods Han vuelto a verse Medidas por encima Del ovnio 1.20 1.50 Eso son resistencia alta Que claro Que si le da la vuelta Cuando empezamos A 2.4 Eran resistencia baja Pero bueno En esa época Fue todo progresivo Y además Si lo veía necesario Que se bajara La resistencia Pero Yo aconsejo Que los que nunca Hayáis vapeado O si conocéis A gente Que nunca hayan vapeado Con resistencia A los que ellos Llaman altas Porque salen A 0.3 0.2 Pues Ahí sí que pondría Yo ya La prueba Y no digo Que no haya que vapear Ya lo he dicho A eso Supongo en extremo Sino que se haga Sabiendo lo que tienes Entre manos Y también que pruebe Lo que es Una resistencia Como dice la gente Un poco más alta O más alta Para que veas Que se disfruta Un montón del sabor Se genera también Un montón de vapor Y las pilas No mueren tan pronto Sí que hay una Una norma Aquí no escrita Que es que parece Que los que empiezan Con eso Luego siguen Y siguen Y ya vapean así Y no se pueden acostumbrar A vapear de otra forma En mi caso No me pasó Yo he probado En casa A configurar Atomizadores Para tener resistencia Muy baja Y lo he intentado Y me pasa al revés No me hacía yo Con el tema Pero hay gente Que sí que Ha vapeado A 0.5 0.8 Por ejemplo Pero luego Vuelven Y ya No les satisface Eso ya La conclusión mía Aquí Final Y ahora Es Si quiere vapear A su bond extremo Por favor Apadrina Al que lo quiera hacer Ayúdale Dedícale un tiempo 20 minutos 15 minutos Tampoco hace falta mucho Mándale enlaces De información De web Y Eres tú El que vapeas A ese tipo de medidas Con ese tipo de resistencias Pues Siempre que tengas Los conocimientos Chapó Me parece perfecto Siempre que se haga Con conocimiento Las cosas Que son Más o menos Delicadas Porque a lo mejor No te matas Pero te da un susto O a lo mejor Le vas a dar una calada Y te llevas un Un quemado Ahí De tres paredes De cojones O un churrascazo Alucinante Pues Si sabes lo que estás Haciendo Me parece genial Elige la medida Que te salga De la polla De verdad Pero Vamos a pensar En los chiquitines Nada Un saludo A toda la gente De las redes Y con especial cariño Esta vez A todos los reputados Dentistas Que tienen Sus páginas web Y tienen sus Perfiles de facebook E incluso Instagram Nos vemos en el próximo